Y aquí está el artista, eso es muy buena. Muy buena. ¿Cómo te ha dado por hacer esto, chiquillo? Uy, que se cae. Se cae rápido. Pues nada, empezamos hace ya unos cuantos años decorando un poquito la casa, sencillita, le fue gustando a la gente, y poquito a poco, cada año vamos ampliando lo que son los adornos. Ya veo, ya veo. Ya este año tenemos a este señor sentado aquí, y vamos a ver para el año que viene lo que se nos va ocurriendo. Ahora hay que buscarle una mujer, ¿no? Una compañera, una compañera. Oye, digo yo, tú que eres muy partidario, y además aficionado y bueno, a la Navidad y a los Belénes, ¿cómo te ha dado por hacer esto? No lo veo incompatible, una cosa es con otra. Claro, tenemos nuestra fiesta, tenemos mañana que se celebra el 1 de noviembre, tenemos el Día de Todos los Santos, vamos a los cementerios, pero el 31 de octubre ciertamente tampoco es un día que tengamos una fiesta así importante, y no lo veo incompatible, el poder celebrar Halloween con otra fiesta, mientras que se haga con este espíritu así de... Simpático. Claro, para darle a los niños la alegría, dar los caramelos, mientras enoje de haga con garberrismo, muchos aprovechan este día también para eso. Verdad que sí. Yo lo veo bien. Digo que los andaluces, con lo que nos gusta una fiesta, la primera que venga, ahí venga de donde venga, ¿verdad? En este caso, bueno, se trata de decorar, como tú has hecho aquí, este señor, ¿cómo te has construido eso, Jesús? Esto tiene una forma curiosa porque me ha ayudado mi padre y mi novia a realizarlo, me han empapelado entero de... Ah, ¿a ti? A mí, el cuerpo es el mío. Ajá. Me empapelaron entero con cinta aislante y sacaron lo que es el morde del muñeco, y mi padre lo ha articulado, se puede mover. Ah, se mueve todo el tiempo. Se mueve, está articulado. Le puede mover la mano, encantado, caballero. Sí, sí. Está articulado completamente. Y... y nada, sacamos el morde, la calabaza la hizo mi novio con un papel periódico, sacó la calabaza, y la pintó, y aquí ya salió, lo hemos vestido, a ver si le gusta a la gente. Ah, bueno, pues nada, a ver si se porta el tío bien, ¿no? Sí, hombre, lo hemos tenido toda la noche en el salón y nos ha movido. Y nos ha movido ni nada, ¿no? Este es muy bueno porque, mira, da muy poco que hacer, sale muy barato porque come muy poco. Menos. Y el pájaro lo mismo, ¿no? El pájaro igual, he hecho también por mi novia, igual que la arañita. ¿Has utilizado corcho? Corcho para lápida, las lápidas están hechos al estilo de los Belénes. He utilizado la misma técnica. La misma técnica, claro. De los Belénes me ha venido bien. Te ha servido el curso de Belénes, ¿verdad? Para esto. Y la telaraña, pues sí, ha sido comprado y los demás adornos, ¿no? Ajá. O sea, darle un tono... Un toque, claro, que para entrar en tu casa, pues de noche tiene que... Hay que echarle valor. Hay que echarle valor, ¿eh? Porque esto de noche iluminado con estas telarañas y con este hombre aquí esperando a ver que llegue, bueno, pues es una forma también de ahuyentar a los chorizos, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es una de las recreaciones que hace Jesús, también hace unos Belénes. ¿Vas a participar este año también, eh? No sé si este año me va a dar tiempo. De hecho, ha sido de huequecillo que he ido buscando con los estudios y eso. A ver, ojalá me dé tiempo para los Belénes poder sacar, aunque sea chiquitito. Oye, Jesús, y aprovechando que estamos aquí también, ¿cómo te va en la música? Pues bien, vamos. Te salen muchas cositas, ¿no? Algunas bodas y eso hemos estado tocando y bastante, bastante contentos. Ojalá, ahora lo malo que viene ya el invierno, se para un poquillo más la cosa, pero ojalá sigan saliendo cositas, ¿no? Cositas, ¿no? Cositas para bodas, comuniones, vamos. Tú sigues a dúo con María Lorenzo. Sí, seguimos los dos trabajando juntos y muy contentos, la verdad, nos han sabido bastante bien las cosas, ya tienen un pedazo que no hace falta que yo lo diga, que se nota. Y ahora sé que está con la comparsa también liada, la comparsa de chavales y ojalá que les vayan bien también. Y a ver si hay algún hotelito por ahí, ¿no? Sí, ojalá. Que os pueda contar con vosotros. Ojalá que... Alguna fiestecita, cumpleaños, aceites y todo, ¿no? Claro, nosotros estamos dispuestos a todo, cumpleaños, comuniones, todo lo que nos salga. Todo lo que vaya viniendo, ¿no? Bueno, pues ya saben, Jesús Murgas, si tienen que consultar con él o quieren contratarle para algo, si no se atreven a venir aquí con lo que hay aquí en la puerta, pues nada, nos llaman a nosotros a la tele o a la radio y nosotros les facilitamos el teléfono de ellos. Vamos a hacer un poquito de representarles también, que está la cosa muy mala y hay que ayudar a los nuestros, ¿verdad? Dios, muchas gracias. Pues nada, Jesús, muchas gracias por atendernos. A ustedes por favor. Felicidades por este detallito que hemos podido captar aquí, en una casa de Chipiona también, como la gente se aficiona a esto. Y nada, ya lo que te queda es disfrazarte esta noche. Digo, a ver qué disfrajo. A ver. Todavía no lo tengo a decidir. Venga, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.